Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica En este caso vamos a hacer la reseña de la película Escape Room Esta reseña va a contener spoilers porque tengo que comentar ciertas escenas Y bueno pues nada, vamos a hacer esta crítica con spoilers sobre Escape Room Y a ver que me ha parecido Y luego como siempre pues me dejáis vuestra opinión sobre la película si la habéis visto Así que sin más, comenzamos Bien pues vamos con la crítica de esta película Escape Room del año 2019 Y que ha sido dirigida por Adam Robitel Y bueno voy a leeros la sinopsis tal cual que es súper simple Es seis desconocidos se encuentran en una habitación mortal En la que deberán usar su ingenio para sobrevivir Bueno la sinopsis ya está un poco equivocada porque no están en una habitación Es una especie de laberinto que vas haciendo puzzles y vas pasando de habitación en habitación Pero bueno, ¿qué es esta película? ¿Qué podemos sacar bueno de ella? Pues la verdad es que muy poquita cosa A ver, es una película que se hace bastante interesante Los puzzles que tienen que pasar son, bueno, algunos son originales Otros son bastante flojos, pero en fin La película como mínimo es interesante Lo que pasa es que le he encontrado mogollón de fallos Y creo que es una oportunidad muy desperdiciada Para una película que podría haber sido muchísimo más de lo que es realmente Te la venden como una película de terror En cualquier ficha que veáis de esta película Pone que es de terror Nada más lejos de la realidad En el trailer ya se vislumbra un poquito que terror va a haber poco Pero es que cuando ves la película te das cuenta de que no hay absolutamente nada Que puedas decir esto es del género de terror Algo de intriga si podemos encontrar Algo de suspense tampoco mucho Pero ni terror, ni acción, ni thriller, ni nada por el estilo O al menos a mí no me ha dado ninguna sensación de ver eso Es una película que podría haber sido Una película con muy mala leche A la hora de hacer las muertes o los puzzles Y realmente es muy descafinada Muy light Las muertes son bastante sosas Algunas de ellas bastante previsibles Con los actores no empatizas con ninguno de los personajes Salvo con quizás una de las que queda como superviviente Pero con el resto de personajes no consigues empatizar De hecho casi todos te caen mal Y deseas que mueran y que sufran Algo que, bueno, lo primero si ocurre Pero sufrir, la verdad es que sufren bastante poco Son muertes bastante rápidas Y que, la verdad, ya digo que podría haber sido Bastante, no sé Se le podría haber sacado mucho más partido La banda sonora está bien Tampoco es muy descartable Pero bueno, en fin Está ahí y está bien Pero lo que más me mosquea es eso, ¿no? Es el intento de engaño No es una película de terror No nos vendáis una película de terror que no es Es interesante, es entretenida Pero ya está, no podemos sacar más Y luego he encontrado también cosas Que para mí son errores muy, muy grandes Para esta película Los que la habéis visto Y aquí vienen todas las partes con spoiler Así que si no la has visto Te puedes retirar Los que la habéis visto Sabéis que al principio Comienza con una de las escenas finales Está claro que esto es para intentar sorprender al final Y que lo que hemos visto de inicio Después resulte que es otra cosa Pero de alguna forma ya se carga Casi toda la mitad de la película Porque ya te indica Que al menos Ese es el último superviviente Y efectivamente Es el último superviviente Salvo porque luego Se sacan de la manga Que la otra chica También ha sobrevivido Pero ya de primeras Ver esa escena En la que parece que Él sea el único superviviente Le quita toda la gracia Porque ya sabemos Que el resto va a morir Y de hecho En la escena en la que los drogan Y tienen que encontrar el antídoto Hubiese sido mucho más interesante Si no supiéramos Que el chico que aparece al principio Es el que pasa esa prueba Porque ya solamente quedaban esos dos Por lo tanto Le resta muchísimo interés A muchas de las cosas Que pasan en la película Porque al inicio Ya nos spoilean gran parte de ella Lo mismo pasa con Ese giro sorpresa del final En la prueba del veneno En la habitación del veneno Vemos como la chica Supuestamente también muere Pero no es así Porque el plano Se va alejando Hasta que nos enfoca Unos tubos Que pertenecen A lo que es la máscara Para poder protegerse del veneno Si tú haces eso Si tú enfocas ese plano Justo ahí Ya te está diciendo Que esa chica va a sobrevivir Y que va a usar esa máscara Para protegerse del veneno Por lo cual Ya nos está desvelando Que ella posiblemente Este viva Y efectivamente Es lo que pasa Cuando realmente te das cuenta Ya lo sabías Por lo que se convierte En una película Muy previsible Y que La verdad No impresiona Ni sorprende Ni nada Aunque lo intenten Esos errores Esos fallitos Hacen que prácticamente La película Te spoile Lo que va a ocurrir Más adelante Lo cual Pues eso Pierde bastante interés Las pruebas Son interesantes Quizás Lo más interesante De esta película Es que estén conectadas Con hechos personales De los protagonistas Pero lamentablemente Es algo que me ha recordado Demasiado a Shao Si recordamos Al personaje De Jig Shao Al personaje de John Kramer Nos puede recordar mucho Al personaje que aparece Al final Como Game Master El Game Master Lo único que comenta Es que Hace estas Skill Rooms Que cada vez Tienen que ser Más difíciles Que tienen que ser Más realistas Y que van probando Con diferentes sectores Anteriormente Era atletas Y estas veces Tocaba a supervivientes Eso me parece bien Pero no deja de ser Un Shao Muy descafinado Muy light Con muy poca mala baba Y que podría haber dado Muchísimo más El hecho de que Ya abiertamente Te digan que va a haber Una secuela Pues bueno Pues es que Muchas de las franquicias De ahora nacen así Con una película Dejan el final abierto Y si lo peta Pues tendremos más En este caso No entiendo por qué Lo ha petado Ha sido una película Muy exitosa Ha sido una película Con unas críticas Maravillosas Y de verdad Que me he llevado Un despago muy grande Porque Me esperaba Muchísimo más Y no por las críticas Porque No me suelo guiar De lo que diga La otra gente Cuando veo una película Prefiero ser yo El que valore la película En sí Pero sí Por el hecho De que Es una película Que daba a pie A mucho Y No lo he visto Y eso ha sido Una gran pena Porque han desperdiciado Muchas cosas Lo dicho La escena del inicio Yo no la hubiese puesto Esa no la hubiese puesto Porque ya Te marca toda la película Y prácticamente sabes Que todos van a morir Menos ese Que luego da un giro Perfecto Pero durante la película Ya te spoilean también Un poquito Que ese giro Pues Es bastante previsible Y bueno No sé En cuanto a las habitaciones Pues quizás La del hielo Puede ser la más interesante También la Del principio La de Cuando la habitación Empieza a arder Que se convierte en un horno Pueden ser las dos Más interesantes Pero bueno Es que Tampoco hay mucho Por donde sacar El final Es un poquito Descafinado Como que se alarga demasiado Lo del tema Del Game Master Pues es un poco Bueno Vale Y que Se podría haber hecho Creo que de otra forma Pero ya Pues de perdidos al río ¿No? Efectivamente Pues poco más que comentar Es una mezcla Entre The Cube Y Shao Pero Muy light Muy descafinado Con Unas escenas Que por lo menos Visualmente Están muy bien Es verdad que los escenarios También están bastante bien Hay dinero Se nota que hay dinero Invertido En el tema De las habitaciones Y demás Pero eso Un guion bastante flojo Un guion que te spoilea Lo que va a suceder Después Los giros sorpresa Que para mi No funcionan Absolutamente nada Protagonistas Que No puedes empatizar Con ellos Que son bastante Hostiables Que consigues Odiarlos a todos Y poco más Una banda sonora Que está ahí Está bien rodada No es una película Que te aburra Te entretienes Es interesante ver Cómo están vinculadas Las habitaciones A cosas que les han ocurrido A los protagonistas En sus vidas Pero Poco más Así que ¿Os recomendaría esta película? Pues la verdad es que Si tenéis algo más pendiente Por ver Deis prioridad A lo que tenéis pendiente Esta película La podéis Dejar Aunque Yo siempre os digo Que Si queréis tener una opinión Forjada Por vuestra propia Crítica Pues Obviamente Tenéis que verla Pero para mi Ha sido otra De las decepciones De este año Y en cuanto a la nota Pues en mi caso A pesar de que Bueno Pues ha sido interesante Y entretenida Le he encontrado Tantas cosas Que no me han gustado Y Lamento tanto Que sea una oportunidad Tan desperdiciada Que bueno Aún tenemos esa secuela Confirmada Para ver si ahí Mejoran Pero tiene pinta De ser simplemente La venganza Del Game Master Hacia los supervivientes Y no sé En fin Mi nota Para esta película Es de un Cuatro y medio Cinco No le puedo dar más Y hasta que llegamos hoy Esta ha sido La crítica A la película Escape Room Con spoilers Como habéis podido ver A mi es una película Que no me ha gustado De lo que llevo visto De terror Estoy bastante decepcionado Este año Así que esperemos Que mejore la cosa Con las siguientes películas Que vienen De este género Ahora vosotros En comentarios Me dejáis Que opinión Teréis Sobre esta película Que os ha parecido O si tenéis intención De verla Así que Nada Ahora es vuestro turno Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Pues jejejei! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales De Facebook Tanto la página Como el grupo De John Carpi Twitter E Instagram Donde podréis estar atento A las novedades Que sube al canal Además de noticias De cine También Podréis seguirle En Twitch Donde serán directos Hablando de cine Con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis Carpiunbox Arroba gmail Punto com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis